¡Drogadicto! ¡No me puse a la mierda! ¿Por qué? ¿Por qué me dijo que es por qué? Porque puede... 3, 2, 1... ¡Pokémon! Eso es verdad, no lo entiendo, Browsky Vamos a tener Browsky Si estamos en el mundo de Pokémon Estaba a las question Y la verdad es que lo estaba confundiendo con un puto Browsky ¿Cómo? Dice que me está confundiendo con un puto Browsky Tienes piedra en el riñón, yo puedo llamarte un Monix Si tú no puedes conmigo, Primi Vas a cambiar de forma, padeces un Ibi ¿Cómo es? Parezco un Ibi Pero bueno, ¿qué te pasa, Memo, Coneo? Pero es que me parezco Volteo en este paso Y la verdad es que no entiendo nada, Costi Que la verdad conquista el mago la metamorfosis La metamorfosis, pero no sabes el ritmo Eres un niño, yo lo violo Llámame Hypno Te llevo yo pa'l bosque y estás detrás del árbol Y si hay un pederasta, tú nunca estarás a salvo Nunca estaré a salvo Qué tarado este hermano Yo no te entiendo, compadre, estás muy malo Claro que a mí me decían mágica porque era inútil Pero al final me vine más grande y me llamaban Kiara 2 ¿Cómo es? Me llamaban Kiara 2 A mí me llaman mágica porque te he salpicado Yo no sé por qué coño estás tan gordo, hermano Si es que ahora has mega evolucionado Ahora es mega evolucionado Que ahora que tú eres mi copia Apareces un puto Digimon y ahora ya has DJ evolucionado No lo entiendo, hermano A ver si lo entendemos No hay nada pejor que lo mejor es este mundo, perro Pokémon No puedes conmigo, esas no las controlas Te las tiro a la cabeza, capturo con Pokébolas Tú no puedes conmigo, cabrón Como eres tan grande pa' capturarte Te tiro una Master Ball ¡Tiempo! ¡Con fuerte ruido! Lo damos en EDC En 3, en 2, en 1, en tiempo Primo al parecer un petardo había explotado Y otro más ahora, por eso te han disparado Antes era el Magikarp este jodido pavo Ya nunca pasarán hambre y vamos a comer pescado ¿Cómo es? Hoy vas a comer pescado y es lo que te joda Pues tanto Magikarp eres porque no me chupa las Pokébolas Y es verdad que te jodan, joda No hay nada mejor que la Master Ball Jodan Primo, tú no te duchas, no estás listo Yo veo este cuerpo e insisto Debes de ser Magikarp o algo así, listo Porque tiene olor como a caldo de marisco ¿Cómo? Tiene olor como a caldo de marisco Igual que la concha de tu prima ¿No entendiste, niño? Que la verdad no entiendo, hermano Este tío está porque el poni delibado gritando Ese coño huele a pescado ¿Cómo? Ese coño huele a pescado Tu pene huele a que ya está caducado Sí, sí Entiendo lo que dice Freestyle Te lías a mi prima, claro Es del 06 ¿Cómo es? ¿Es del 06? ¿Y lo que pasa, men? Este claro Porque su novia más leve es del 016 Y eso no entiendo, men Claro que está con las mujeres Por favor, que llegue a mi 016 A 016 En llamar a eso tú tienes el interés Yo nunca estaría con una del 06 Porque ya estoy con tu madre Porque ya estoy con tu madre Y tendrá unos 43 Unos 43 Última Y la verdad no lo entiendo Tú la verdad es que tienes tantos flashazos Policoc 43 No te entiendo ¿Cómo? Estás tan borracho en el bar, hermano Que al final Thor se va a quedar calgado O confuso, hermano Por eso hay quien pregunta Este es Thor, ¿vale? ¿Qué es lo que? Vale, entonces Ande izquierda, N2C Y a mi nariz a mi Skull Vuestro fastball 3, 2, 1 N2C se la lleva fuerte ruido Para mi Skull Vale